Un especial navideño en pleno abril. Sip, esto es el resumen del capítulo número 4 de la segunda temporada de Komi-san. Empezamos el episodio en plena nochebuena, con una Komi sin ningún tipo de plan, pero afortunadamente recibe una llamada de Najimi God para decirle que va a haber una fiesta esa noche en su propia casa. Así que Komi termina yendo a un centro comercial junto con su hermano para comprar algunos regalos. Secuencia que sería súper silenciosa si la narradora no existiese, ya que el hermano aparentemente tampoco no habla. Pero este no lo hace porque no pueda, sino porque simplemente no quiere. Más tarde ese mismo día todo el mundo llega a la fiesta. Y no solo celebran la navidad, sino que también el cumpleaños de Komi, ya que cumple exactamente el día siguiente. Así que entre todos decidieron llevarle un muy bonito peluche de gato gigante. Ya dentro de la casa nadie sabe qué lugar tomar, ya que todos se quieren sentar al lado de Komi. Aunque esta termina sentándose junto a Tadano. Y por cierto Najimi le da un terrible sentón a Tadano y pone una cara de locos. Komi-san y compañía terminan jugando el juego del rey. Donde el ganador podrá elegir al azar quienes harán una serie de castigos. Yamai cuando le tocó ser reina no supo qué elegir. Estaba entre pedirle su correo electrónico a Komi o pedirle que se desnudara. Así que se bloqueó y no eligió nada. Najimi recurrió al fanservice e hizo que Komi se disfrazara de santa. Tadano por su parte pidió que le hicieran un masaje en los hombros. La de la voz irritante estuvo media hora y no pudo elegir nada. Makaru quiere que todo el mundo le diga que perdieron ante ella. Un poquito de ego nada más. La chichotas pidió que la trataran como perro. Nakanaka quería que Yamai actuase como perro. Pero terminó seleccionando por accidente a Tadano. La mamá de Komi, que nadie invitó a jugar, terminó haciendo que dos personas se besen. Tristemente esas personas eran Tadano y el Naruto. Y cuando finalmente le tocó a Komi dar órdenes, ella simplemente pidió que todos se llevasen bien. Y ya para terminar el episodio nos muestran cómo fue la compra del regalo de Komi. Najimi propone hacer una competencia para ver quién le da el mejor obsequio a nuestra querida Komi. Yamai piensa que el regalo ideal para Komi sería... ella misma. Nakanaka elige una tarjeta de regalo de 5.000 yenes. Onemine por su parte, 2 kilos de ciruelas encurtidas. Makaru, 2 kilos de proteína. Najimi, 2 kilos de helado de vainilla. Terrible obsesión por los 2 kilos, eh. Chichotas-chan, un libro de cómo cuidar a tu perro. Otori, un relojito de estos de agua muy bonitos. A estos 5 parguelas no se les ocurrió absolutamente nada. Y finalmente, Tadano God acierta con el regalo ganador. El peluche de gatito gigante que al principio del episodio le regalaron a Komi. Pero en fin, hasta aquí el resumen de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás para más contenido de este estilo. Un saludito para absolutamente todos. Los quiero un montón. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.